Estamos en el Fragata Guayas con la... Alferes Fragata Superficio y María José Barrios Fornejo, Jefe de División de Comunicaciones del Bucasco de la Guayas. ¿Cuál es su mensaje para las familias que se quedan esperando con fe y esperanza a sus hijos que van a estar en este perimbo de más de ocho meses? Volveremos pronto, sanos y salvos. Dios nos bendiga. Ok, son unas palabras cortas, concisas y precisas de una de las oficiales de la Fragata Guayas que va a estar en este periplo justamente recorriendo 294 días de navegación, 208 días en el mar, visitará los cinco continentes y estará en 23 puertos navegando por todos los océanos. Nosotros harán una travesía más larga que será entre Nueva Zelanda y Valparaíso, Chile, aproximadamente 5.300 millas, llevando exposiciones de turismo, comercio y cultura. El objetivo culminar las fases prácticas de los futuros oficiales de la Armada es uno de los objetivos principales y tenemos también la presencia de familiares que están a la expectativa de lo que será este protocolo, esta ceremonia de zarpe de la Fragata. Con mucha fe, con mucha esperanza, como indicaba también la oficial, que estén tranquilos, que van a estar bien, que van a tener buen viento y buena mar y que esperen, que estén ilusionados, que estos futuros oficiales de la Armada vengan con mucha experiencia reforzando los valores que la Armada Nacional les ha dado en estos aproximadamente cuatro años de estudio y que ahora se sintetiza en el viaje práctico, en esta fase práctica, en donde estarán justamente pasando por los cinco continentes, navegando por todos los océanos y más que todos, estando 208 días en el mar, van a hacer una travesía bien larga, pero están fortalecidos espiritualmente, están llenos de mucho conocimiento, de buen ánimo y más que todo, saber de que este es algo muy importante en la vida profesional de ellos, el poder hacer las respectivas prácticas como se deben. ¿Qué mensaje le ha dado a usted a la familia ahora que se quedan esperándolos ustedes? Esperen con ansias. Con ansias, muy bien. Es otra de las tripulantes mujeres que también se va a embarcar, que esperen con ansias, dice, a la familia. Hay cientos de personas aquí en el malecón 2000. Como datos adicionales, este buque estará una dotación de tres oficiales, de las cuales cuatro son mujeres, 79 tripulantes, nueve músicos y en la primera fase, 41 guardiamarinas del cuarto año de la Escuela Superior Naval, que se anexan al mismo. De parte de la revista Cosmoguia Internacional.com y Polina.com, le deseamos las sinceras felicitaciones y más que todo, que regresen sanos y salvos. Y más que todo, adicional a eso, que vengan llenos de más conocimiento, llenos de más experiencia, llenos de más ganas de servir a la patria. Porque así mismo, como van a salir del majestuoso río Guayas, el más caudaloso, el más ancho, el más largo del Ecuador, desde Guayaquil, le deseamos buen ambiente y buena mano.